hola qué tal que como ha sido este puente de 34 días depende donde viváis por lo menos aquí en españa la gente de madrid ha tenido todo el fin de semana lunes y martes o sea hoy incluido en otros sitios como por ejemplo en cataluña por sólo tres días en fin que no me quiero enrollar espero que lo hayáis pasado bien y todo el rollo estamos aquí para hablar mis primeras impresiones de la serie citadel que estrenaron el viernes pasado si no me equivoco en amazon prime vídeo una serie que además bastante ambiciosa están detrás los famosos hermanos russo que todo el mundo los conocemos por avengers infinity war y en game después parece ser que están picoteando con diferentes plataformas porque trajeron la película aquella protagonizada por chris evans ryan gosling y en un breve papelito ana de armas a netflix de gray man y ahora pues se pasan a prime video con esta serie citadel primera temporada seis episodios ya ha sido renovada para una segunda temporada por lo menos aunque se quede un final abierto que yo creo que se va a quedar abierto no o sea vamos de par en par habrá una siguiente temporada pero es que aparte se ve que quieren generar una especie de universo citadel y también se da luz verde para que se haga una serie de seis episodios un spin off en la india y otra de seis episodios también en italia y me imagino que todo esto será parte pues de este universo de citadel y vosotros me preguntaréis y que el citadel básicamente lo que te cuentan los dos primeros episodios sin entrar en spoiler porque creo que es una serie a descubrir es una agencia fuera de todas las agencias de los diferentes gobiernos que se encarga de solucionar pues algunas cositas es una mezcla de mi6 misión imposible jason burr una cosa así tiene buenas escenas de acción la verdad de buenas escenas de acción y además tipo creo que han aprendido todo el mundo de cómo se hacen las cosas con john wick y aquello de que te pegan una hostia y te sale un morado y te pegan un tajo y sangra sobre las peleas son bastante buenas bastante reales tienen los efectos visuales en el primer episodio que hay unas escenas en un tren quizá un poquito se nota cgi pero en general la verdad que la serie muy muy convincente por lo menos por mi parte 300 millones de presupuestos dice que es la serie más caras de prime por encima del señor de los anillos la primera temporada porque ya sabéis que señor de los anillos van a hacer una inversión no sé si son de mil millones o más porque van a hacer cinco temporadas una cosa así que ya veremos porque parece ser que inflaron los números y no había sido tanto éxito como decían en prime estos son cositas de marketing que no acaban de funcionar demasiado bien la serie está protagonizada por richard maiden que ya lo hemos podido ver por ejemplo juego de tronos lo hemos podido ver también en una serie buenísima que recomiendo una miniserie de netflix que se llama el guardaespaldas miraronla porque vais a flipar un seriaco y aparte también lo hemos visto por lo menos una vez no sé si habrá secuela no habrá secuela de los eternos como icaris esto para empezar richard maiden que es el personaje de mason después tenemos a la actriz de origen indio priyanka chopra como nadie que también trabaja junto con mason en la agencia de esta de citadel no os quiero contar nada porque quiero que la veáis pero yo os digo que la serie me está muy bien planteada tiene unos click hangers muy buenos cada episodio 42 45 minutos no duran más y creo que os puede resultar curiosa si os fijáis no estoy contando nada de la trama ni nada porque quiero que os sorprenda y que le deis una oportunidad no podéis ver ahora ya este viernes colgarán el tercer episodio cada semana un episodio de momento están los dos primeros o esperaros cuatro semanas seis episodios y veis la temporada de un tirón como queráis por otro lado se me olvidaba uno que es un auténtico roba escenas en la serie stanley touchy stanley touchy lo conocemos porque este tío es súper versátil y además en todos los proyectos que sale los roba o sea en esta serie cada vez que sale que a lo mejor sale cuatro veces roba la serie a los protagonistas lo hemos visto como psicópata lo hemos visto el juego del hambre como presentador aquel con los dientes que no más que hacía que reírse mítico el diablo viste de prada o sea este tío te puede hacer yo digo desde un psicópata hasta una comedia y funciona yo creo que es uno de estos tíos que no acaba de ser protagonista siempre tiene papeles secundarios pero es un tío que me cae súper bien stanley touchy además que tiene pinta de ser simpático y todo el rollo pero puede dar el perfil de un psicópata pero en un momento y también sale por aquí por por la serie en fin si os gusta la serie de tipo yo digo mezclando jason burr escenas de acción y tal un rollo también john wick tipo espionaje misión imposible con unas mezclas de jay bond y cositas así alta tecnología parece como si estuviera ubicada en un futuro no muy lejano me da la sensación de que no es en un presente aparte hay saltos en el tiempo y cositas muy curiosas no quiero destripar o nada por eso no explico nada más ya con deciros que es una agencia tipo mi6 una cosa así creo que ya he dicho bastante habrá una serie de sucesos ocurrirán una serie de cosas con citadel y una asociación que se podría decir que son los enemigos que se llaman mantícora y hasta ahí puedo leer darle una oportunidad yo creo que va a gustar os lo digo en serio y si habéis visto esto todos los primeros episodios si creéis que la serie está bien que va a funcionar pues comentarios me dejáis comentarios dar like suscribiros compartir el vídeo si queréis donar alguna cosa dos euros mil euros abajo tenéis el corazoncito con la s de súper gracias y ahí podéis donar pues para ayudar para comprar cosas para el canal porque en eso es lo que invierto el dinero igual que hice con la cámara y en fin quiero traer esta semana también si es posible un primera redacciones de la segunda temporada de from que tenéis un vídeo resumen sin ningún tipo de spoiler de la primera temporada os dejo por aquí enlace pero me estoy esperando que haya dos episodios de momento sólo hay uno porque siempre me gusta ver 23 episodios para valorar un poquito hacia dónde puede ir una serie o si me va a trabajar o no así que en cuanto esté el segundo episodio de from tendré mis primeras impresiones pero ya os digo que seguro que me ha gustado porque la primera temporada me petó la cabeza bueno y nos vemos en un próximo vídeo este mes de mayo fast and furious en breve tendréis el primero espero que os guste hasta luego un próximo vídeo